Ensamble a media madera en ángulo. Después de realizar nuestro trazo con lápiz, se remarca con plumón para darle volumen. El dibujo isométrico es un método de representación gráfica de objetos tridimensionales. Esta técnica combina la ilusión de profundidad de una representación en perspectiva con la ilustración sin distorsión de las dimensiones principales del objeto. En esta ocasión, nos vamos a apoyar con nuestra sierra de banco para realizar el rebajo. Quédate hasta el final para ver el resultado. En videos anteriores, ya usamos sierras de mano y formones para hacer nuestros rebajos. Aprovecho este video para enviar un saludo a nuestros amigos y seguidores en España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sacamos mitad del grueso con la ayuda de un gramil. Sacamos trazo del corte en ángulo con la ayuda de la falsa escuadra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Importante en piezas pequeñas te recomiendo usar las dos manos y uso de guías para evitar que la sierra te regrese la pieza que estás cortando, para evitar la patada o regreso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!